Ya pueden dormir tranquilos, ya mataron al Minón A todo el que le temía, ya le llegó en notición Que Zafi era Michoacana, ya se encuentra en el panteón Que nunca se imaginaba, que se cansaría su suerte Y que en San José de Chila, se encontraría con la muerte Lo trozaron con un cuerno, así lo cuenta la gente Nadie escapa a su destino, ni a la voluntad de Dios Lo que se debe se paga, que ese dicho se cumplió El que anda mal, mal acaba, y así terminó el Minón Y un saludo para Memo, José Luis y Javier Cabrera ¡Puro Michoacán, compa! Tenía poco tiempo libre, había estado en la prisión Por asaltos y por muertes, era un temible matón También le pedía dinero a ricos de la región Varias veces se escapó de estar herido de muerte Pero esta vez ya no pudo, no lo acompañó la suerte Y con balas muy certeras, se terminó aquel valiente Ya con esta me despido, de esas tierras michoacanas A Catlán y el alcalde, donde dejó sus hazañas Muchos se sienten contentos, solo su gente lo extraña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!